Justicia y humanidad es lo que han pedido un centenar de manifestantes siete años después de la tragedia del Tarajal que se cobró la vida de al menos 14 migrantes subsaharianos en 2014 cuando intentaban llegar nadando a España. Estas protestas se han celebrado simultáneamente en Ceuta o en Madrid para pedir investigación y cumplimiento de los derechos humanos. Diversas plataformas y asociaciones han salido a la calle este sábado para exigir responsabilidades a los autores de la muerte de 14 personas en la playa del Tarajal, en Ceuta, cuando se cumplen siete años de estos hechos. Las concentraciones bajo el nombre de la octava Marcha por la Dignidad 2021 han ocurrido en diferentes puntos de España como Ceuta, Sevilla o Madrid, donde los colectivos han pedido justicia. Se debería hacer justicia. Hasta hoy en día hay familia que espera de su hijo que ha venido a Europa, que no sabe, que todavía no está informado de qué ha pasado con mi hijo. Tiene esa esperanza sentada en su casa, un día me llamará. Entendemos que se ha producido una investigación de los hechos, pero que esta investigación no ha sido exhaustiva, no ha sido suficiente en los términos de las estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entendemos que existían indicios de que se había cometido un delito contra estas personas y entendemos que se debía haber llevado a juicio a sus presuntos responsables. Los manifestantes han denunciado lo que consideran unas políticas de muerte que van ligadas a la externalización de las fronteras, la falta de recursos de acogida, las devoluciones en caliente y al discurso racista y xenófobo. Yo creo que esto no tiene sentido, esa política de asesinatos en la frontera, de concertinas, esperemos que eso cambie. Porque pensar que no hay cita de extranjería. Muchas personas están perdiendo hasta trabajo para no renovar su tarjeta de residencia. La situación cada día sigue siendo compleja, cosa que no vemos y no sabemos cómo vamos a terminar. Una de las reclamaciones al Gobierno ha sido el respeto a los derechos de todas las personas migrantes o refugiados, entre estos el derecho a la libre circulación, al permiso de residencia y a la acogida de estos en pos de la hospitalidad. Entienden que se está produciendo una vulneración de derechos humanos en la frontera sur de España y han denunciado la actual ley de extranjería.